¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les iba a invitar para que se vinieran a comprar boletos, pero no, ya va a empezar la pelea y es el evento principal de la noche. Pero bueno, les mandamos un cordial saludo aquí desde Carson, California, de parte de su compa del Burbuja. Pues aquí tenemos a Rigondeo y Casimero. Aquí viene el buen Casimero. ¡Gracias! 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 Si tienes Showtime en tu paquete de cable o satélite, la puedes ver. Y esto es aquí en Carson, California. Sí, estamos aquí en el área de prensa, carnal. Nada más que me subí aquí arribita para poderles presentar bien acá. Ahí está prensa abajo, miren. Además que de aquí se puede ver mejor. Aparte ya no podemos estar con los teléfonos grabando. Ya no llegó el bandilón de los deportes, ya valió madre. ¡Ay, cariño! Como siempre le agradecemos a Magna Media por las acreditaciones, las facilidades que siempre nos da. Muchas gracias y bueno, pues aquí andamos ya cubriendo este evento. Bueno, pues vamos a ver la pelea Showtime gratis. Esa es la pelea estelar. A continuación, aquí desde Carson, California, el Dictity Health Sports Center. Fíjense que yo pensé que iba a haber más gente, pero está medio tranquilo, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tal se ponen los catorrazos. Gusto saludarles a todos, pues, que sigan teniendo un excelente resto de su sabadito de parte de su Copa de Burbuja. Aquí está el buen Casimeiro. Saludito a los que están en su casa. Saquen ahí por lo menos la salita, la chelita, la camita alzada. No, ustedes están en su cantón. Los otros aquí con cacahuates. Son unos pinches cacahuates rancios y unos feos que venden aquí. ¡Ah, socorro! ¡Ay, ay, ay! Bueno, gusten saludarles, pues, que se la sigan pasando bien. Sintonícese, si tienen a Showtime, ahí van a tener la oportunidad de ver este encuentro. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. A continuación, ya ahorita sigue. 12 asaltos. No creo que duren los 12, pero bueno. No, ando manejando. ¿Cuál cerveza, cabrón? No, también ando mal. Además, estoy aquí en prensa, a ver, no puedo tomar. Cuando estamos en prensa, no podemos tomar. ¡Qué malas influencias! Imagínate, vengo. ¡Puras malas influencias con ustedes, vale! ¡Se pasa, no, vay! Bueno. Ya nos van a sentar. ¡Vamos! Bienvenido, we welcome you to Tignity Health Sports Park here in Carson, California. As Premier Boxing Champions presents the Featured Ballad of the Evening, brought to you by TGV Promotions and Showtime. Sponsored by Glyco. This bound is sanctioned by the WBO, the President Francisco Van Carcel, Supervisor Richard DeCure, along with the California State Athletic Commission, the Chairman John Caravelli, Exemplative Officer Andy Foster. Introducing a three judges scoring from ringside, from Nevada, Tim Cheatham. Also from Nevada, Robert Hoyle. Aquí estamos esperando a Carlitos, ya no va a alcanzar a llegar a la última pelea. Introducing a third band of the ring in the beginning, instructions after the introductions, Jerry Kahn 2. All right, fans, here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Bantamweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Carson, California, it's showtime! Ahorita te veo allá afuera, Carlitos. Carlitos, esta es la última pelea, a ver si alcanza de entrar. Ahí te veo en salida, ahí voy Carlitos. Carlitos Covarrubias. Ladies and gentlemen, here is the former two division world champion, and the former 122 pound champion of the world, introducing the jacko, Guillermo El Chapar. Abinario El Chapar. Ladies and gentlemen across the union, the winning world and champion, fighting out of the red corner, wearing silver trunks with orange trim, hailing from Ormoke City, Quétay in the Philippines. Two men are coming in the opening round, this stands at three wins, four losses, 21 wins coming by, way of knockout, Tonight in the second defensivest title, he who is the three-division world champion and the current reigning and defending WBO bantamweight champion of the world, the champion John Riel, Juan Romano Castilejo. I'm just going to leave you in the first round, guys. First round. Now we're connecting to showtime, with a flyer, with a flyer, with a flyer. So they can see you more clearly. How are you doing? Katsuma, huh? Gentlemen, we're giving you a number of impressive. The last president of the United States, the leader of the United States, the leader of the United States. Defender. Come on. Come on. Come on, guys. Come on. 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 ¡Gracias! Es gratis el evento Los mandos que tiene Showtime lo pueden agarrar Es gratis, no están cobrando No es pay per view Es gratis, gratis, gratis Es gratis, gratis Get him John There you go baby, let's go It's gratis, gratis Do your job referee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchachos, vamos a tener que brincarnos inmediatamente a Showtime. Esto, les quise dejar solamente un round. Voy a tener que pasar por Carlitos Covarrubias, el mandilón de los deportes, para que siga la cobertura de esta pelea. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Estamos en vivo aquí desde el Dignity Health Sports Center a la ciudad de Carson. Muchas gracias por acompañarnos, ¿ok? Pues ya me tengo que ir porque, pobre Carlitos, miren, es que si no me voy lo van a tronar en este próximo round, la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué me hago, güey? ¿Para qué? Bueno, bueno. A ver, el último, pues. Ya me engolosiné, también no me quiero ir. Hijo de la, veámonos, pues. De la, veámonos, pues. ¡Gracias! 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 We have to apologize, everybody's connected to our Facebook live Obviamente esto es gratis, no es un evento de pay-per-view, si tienes cable o satélite, puedes conectar en Showtime, para que puedas ver el filme, tengo que cortarlo ahora mismo, me gustaría seguirlo, pero no supuestamente, yo supongo que solo broadcast una ronda, y tengo que cortarlo, estoy muy desculpado. Mil disculpas, tengo que cortar la transmisión, la pelea es gratis en Showtime, si tienes Showtime en tu paquete de cable o satélite, puedes seguir viendo la pelea, lo siento mucho, de veras, mil disculpas, no quisiera cortar, pero tengo mi carnalito afuera, que nos está esperando aquí el mandilón de los deportes, déjenme ir por él, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas, de verdad, I'm so sorry, so, 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 so sorry. Gracias a todos, cuídense.